Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Dana González. Por alguien que en la luz que yo tenía en mi vida, me trajo oscuridad y yo dije no, si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Y siempre he tenido como esa pasión de defender, de hablar por aquellos que no pueden hablar y los niños no tienen mucha voz. Uno cuando es joven, entre más te dicen que no, es como que no, yo sí quiero eso, yo sí quiero eso. Uno contra la corriente ahí. Como que el alma se me fue del cuerpo porque eran mis hijos, yo los amaba. Ese rencor que yo le tenía a los padres biológicos de los niños, porque era como, ¿cómo puede alguien llegar o dejar que el vicio se empodere tanto de ellos al punto de perder a los hijos? Lo que nosotros estamos pasando, que se nos está acabando el mundo, a esos niños literalmente se les acabó el mundo. ¡Gracias!